En ese entendido, el Ministerio Público ha solicitado ante el juez que conoce la presente causa del allanamiento y poder ingresar, secuestrar todos los elementos de convicción. A ese efecto, también en calidad de arrestado se han llevado aproximadamente unas 30 personas, pero todavía existen, se sigue cumpliendo con ese rol de parte de la Comisión de Fiscales. En este momento nos dirigimos hacia el comando para poder tomar las declaraciones de cada uno de los que se encuentran atestados. A la fecha tenemos 20 vehículos que están secuestrados aquí en la base de la UCA.